La sentencia en el caso conocido como los 10 de Luluncoto fue notificada el pasado lunes y en ella textualmente se leen motivaciones como estas. Dio como probado el hecho de que los hoy sentenciados pertenecían a un grupo de corte subversivo denominado Grupo de Combatientes Populares. La propia ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, las dio a conocer, con lo cual a su criterio la resolución en ningún momento los declara inocentes, sino que se aplique el principio de favorabilidad extinguiéndose la pena. En ninguna parte de la sentencia habla de que se ha aceptado el recurso que fue presentado por los abogados defensores. Sin embargo, los abogados de los 10 de Luluncoto insisten en lo contrario. Dicen que el principio de favorabilidad fue aplicado y que eso determina inocencia a sus defendidos. Ellos nunca fueron responsables, y así lo reconoce la motivación de la sentencia, recurrir a la justicia internacional en función de que la nacional no ha tenido la capacidad de ratificar nuestro estado de inocencia. Donde dicen si se reconocerá el supuesto forjamiento de las pruebas en contra de los procesados. En los cuadernos resulta que aparecían escritos con letra diferente del propietario del cuaderno. Donde se descubrió logística de combate operativo, guías de reclutamiento y fabricación de bombas. El caso inició en marzo del 2012, luego del operativo denominado Sol Rojo. Allí se encontraron las pruebas que hoy se dicen por parte de los abogados defensores nunca existieron. Recordemos que en su poder se encontraron, entre otras pruebas instructivas para la fabricación de bombas, así como guías para el reclutamiento de personas al grupo de combatientes populares. Aleijanos, Ecuador TV